¿Se escucha? Bueno, gracias a todos por participar en el ciclo de reflexiones El futuro de la innovación, organizado por el equipo del Observatorio de Tendencias de INTI Estas dos jornadas de seminarios digitales ¿Se ve y se escucha? Bueno Sigo, perdón, no veo si me ven y escuchan Estas dos jornadas de seminarios digitales se desarrollarán durante dos viernes Hoy y el próximo con distintos expertos invitados Y van a tratar sobre el panorama post-COVID para nuestro sector Para el sector moda, indumentaria y textil a nivel internacional y local El tema de hoy es repensar el contexto de incertidumbre Y cómo impacta en el mercado de la moda La presentación de hoy va a estar a cargo de Laureano Mon Para quienes no lo conocen, Laureano Mon es analista de tendencias Consultor y educador Licenciado en Ciencias Políticas con estudio de posgrado En Gestión y Política en Cultura y Comunicación Así como máster en Economía Política Es experto en análisis de tendencias sociales y de consumo Y es investigador del Observatorio de Tendencias Del Instituto Nacional de Tecnología Industrial Y también cofundador de The Sprout Studio Antes de pasarle la presentación a Laureano Les quiero avisar que pueden escribir sus consultas Por el canal de YouTube Las cuales vamos a responder Entre Laureano y el equipo de tendencias Al terminar la presentación Y también avisarles que esta presentación va a quedar grabada Bueno, le paso la palabra a Lau Gracias K ¿Cómo están todos? Un gusto saludarlos Espero que me estén escuchando, viendo bien Para mí es un gran placer continuar con este ciclo de charlas Que tienen que ver con la innovación Cómo repensar el futuro Cómo repensar también cómo la industria de la moda Indumentaria, textil Se adapta a los nuevos contextos Qué desafíos esto supone Y particularmente Este contexto particular Que nos toca vivir Y que nos toca atravesar Y que de algún modo Nos vuelve a desafiar Y nos interpela O nos obliga a utilizar toda la creatividad Y todo el entusiasmo Todo el ingenio para sortear Limitaciones Que realmente No habíamos vivido antes Esta charla en particular Ustedes muchas veces están acostumbrados A las charlas de tendencias Que me suele tocar dar Las charlas de tendencias sociales Que damos en los circuitos de tendencias del INTI Que son charlas en las cuales nosotros Hacemos un salto hacia el futuro Siempre proyectamos a 3, 4, 5, 10 años Algunas veces el equipo pide Aún cosas mucho más Arriesgadas Y siempre es un momento De visualizar Hacia dónde está yendo la sociedad Y el mercado Pero también es un momento Para inspirarse Para conocer estrategias Y demás En esta ocasión Nos pareció interesante Importante Y sobre todo útil Poder Abordar De alguna manera El contexto Que nos está tocando vivir Porque estamos conviviendo En un contexto de emergencia Y de alguna forma Trazar Algunas líneas de acción En lo que va a ser El corto y el mediano plazo No vamos a hablar Sobre El largo plazo Porque realmente Esta situación Inédita Que estamos viviendo Provocada por el COVID Pero que además Es catalizador De muchas otras Crisis Que ya venían sucediendo En el mundo Hace que Tengamos que Abocarnos a analizar Qué es lo que está sucediendo Y cómo podemos actuar Para poder Generar un rol positivo Y además Para llevar adelante Nuestras empresas Nuestros emprendimientos O las actividades profesionales Que ustedes tienen Sabemos siempre Que el público Del observatorio De tendencias Del INDI Es muy amplio Incluye Desde personas Específicas Que trabajan En el sector Así como también Periodistas Personas que trabajan En el sector También de decoración Arquitectura Lo proyectual Consumo en general Así que vamos a tratar De En esta hora Poder Brindar Algunas claves De lectura Para poder Comprender El contexto Que nos toca vivir Para poder Ojalá Ayudarles A comprender Un poco Cómo nos estamos Moviendo Hacia dónde Se está moviendo La sociedad Y el mercado Y algunas Estrategias De marcas Que nos parecen Interesantes Que se pueden Adoptar En Argentina Para la industria De la moda En particular Y que Tal vez Otras personas En otras industrias Conexas Lo podrían Hacer Si les parece Vamos a Comenzar Con la presentación La charla Se denomina La moda Un escenario Crítico Y claramente De lo que vamos A comenzar Hablando Es de Los factores Críticos Que están Marcando Hoy en día La agenda Que están Marcando la agenda Pero además Que están Atravesando Nuestra vida Cotidiana Y si bien Ustedes En Argentina Están Particularmente Viviendo La crisis Provocada La crisis sanitaria Provocada Por el coronavirus En una Todavía una Cuarentena Obligatoria En otros lados Del mundo Esa cuarentena Obligatoria Terminó Terminó Por el momento Y De alguna manera Estamos en lo que se dice La nueva normalidad Acá en Francia Hace cinco semanas Se comenzó Un proceso De Liberación Por decirlo De alguna forma Y Uno puede ver Cómo ciertos Cambios Que se pensaban Que iban a suceder No sucedieron Y otros Que no estaban Previstos Si están Aconteciendo En líneas Generales Lo que podemos Decir En concreto Yo les digo Desde la normalidad Es que la nueva Normalidad No se parece Es bastante Parecida Bastante Más Parecida A la anterior Solo que hay Algunas cuestiones Que hay que Tener en cuenta Lo primero que me gustaría Decir es que El momento Que estamos viviendo Particular Es un momento En el que convergen Muchos factores Críticos Esto no es Solo una Cuestión De La crisis Sanitaria Esto es Una crisis Sanitaria Que acelera Ciertos Aspectos Críticos De nuestras Sociedades Y que van Impactar En el futuro Negativamente En el mercado Me gusta La idea De empezar Con esta Imagen En particular Porque esta Imagen En particular Condensa Muchos De esos Factores Críticos Que venían Sucediendo Muchos Factores Emergentes De los cuales Nosotros Ya veníamos Hablando Que La Crisis Sanitaria Ha Exacerbado Y ha Generado Reacciones En Distintas Líneas En Primero Recuerdan Que hace Exactamente Bueno no 15 meses Nosotros Presentamos Marcas En tiempos De furia En donde Mostrábamos Cómo Las marcas O contábamos Cómo Un contexto De crisis Un contexto De tensiones Y un contexto De Conflictos Permanentes Se iban a Ir Acrescentando Eso es Verdaderamente Lo que está Pasando ahora Esta imagen Condensa Por un lado Lo que es La crisis Sanitaria Por otro lado Cómo esa crisis Sanitaria Impacta En ciertas Poblaciones Desfavorecidas En las sociedades En este caso La población Negra De Estados Unidos Así que fue Una de las Poblaciones Más impactadas Por la menor Cantidad de recursos Que tienen Para Y además Menor accesibilidad A la salud Y sumado con eso La convergencia De ciertas Desigualdades Culturales Y además Lo que fue La violencia O lo que es La violencia Policial En los Estados Unidos Lo que generó Lo que estamos Viendo En el último Tiempo En ese país Esta imagen De alguna manera Condensa Las intersecciones De estos factores Críticos Hoy en día Nosotros tenemos La crisis sanitaria Por supuesto La que estamos Viviendo inmediatamente Pero que Se superpone A una crisis De inequidad Económica Y social A ciertos Aumentos De ciertos niveles De violencia Contra las minorías Un desigual Acceso A ciertas Tecnologías A ciertos Bienes A ciertos Servicios Se suma A la fenomenal Crisis Medioambiental Que estamos Viviendo Y que en el último Tiempo Logró tener Una mayor Conciencia Y se venía Activando Con mucho ritmo Hasta Febrero Marzo Ahora está Obviamente Corrido del escenario Por el tema De la crisis sanitaria En particular Pero lo que se trata Es que Este es un escenario Social Absolutamente Dinámico Y crítico Resultado de Esta convergencia De factores Entonces A mí lo que me gustaría En esta charla Es no solo Focalizar en la crisis Sanitaria Sino pensar Que La combinación De otros factores También Es a lo que Le tenemos que Prestar atención ¿Por qué? Porque la crisis sanitaria Tal vez pueda Terminar en Uno, dos, tres meses Pero aún así Nos vamos a encontrar Con otros factores Críticos Que siguen Estando Y que van a desafiar Nos van a desafiar A nosotros A la hora de pensar Productos, servicios Y experiencias Para el mercado Claramente Esta convergencia De factores críticos Que tiene como Emergente Principal La crisis del coronavirus En este momento Estamos viviendo En un momento De emergencia Y las acciones Son de emergencia Tiene O tuvo Y tiene alrededor Del mundo La característica De que desorganizó Profundamente Nuestra rutina Cotidiana Porque a diferencia De otras crisis Como pueden ser Una crisis cultural Una crisis económica Y demás Algunas veces Es mucho más Previsible Como puede ser La evolución Y uno puede Desarrollar Algunas Estrategias De adaptación Para lidiar Con una problemática Pero en el particular Caso que estamos Viviendo ahora Lo que se desorganizó Fue por completo Nuestra vida cotidiana No podemos salir No podemos hacer Ciertas cosas No podemos ver A determinadas personas Hay que de pronto Repensar Un día para el otro Un montón de estrategias Para aprender Para trabajar Para comprar Para vender Para producir Y aún así Hay una sensación De que no logramos Estamos como En un proceso De stand-by Como en realidad La crisis No se termina De resolver Y la situación No logra construir Certezas De largo plazo ¿Cuándo se termina? ¿Mañana? ¿En dos meses? ¿En seis meses? Piensen que además Por ejemplo Los países europeos Que en línea general Es el sector Reino Unido Estaban saliendo De la cuarentena Hoy leíamos Que Portugal Tuvo que empezar Lisboa Tuvo que empezar A cerrar barrios Por un nuevo brote En Shanghai Y en Pekín También hubieron casos En Pekín Hubieron que cerrar casos Y se piensa En un segundo rebrote En Europa Se está manejando La posibilidad De que cuando llegue El invierno Tal vez haya otro rebrote Y haya que volver A cerrar todo Entonces Todas las certezas Que se van logrando En cada país Son muy endebles Es realmente Un momento crítico Y muy dinámico Esto hace Que claramente Estemos en una situación Permanente De emergencia ¿No? Vamos resolviendo Muy en el corto Claso Lo que podemos Resolver Y lo otro Es gestionar ¿No? Gestionar este balance Que de pronto Hay que lograr Entre la vida familiar O trabajar en casa Y aprender en casa Y cómo resolver Ciertas limitaciones En un contexto Que además Es de mucha presión Emocional Y psicológica Esto no es un momento En el cual De pronto Podemos lidiar Con algo externo Esto De alguna forma Nos atraviesa Permanentemente En este contexto En el cual Estamos viviendo Una emergencia Estamos viendo Por un lado Ciertos hábitos Emergentes Ciertos cambios Que son Básicamente Para Capear la tormenta Para encontrar Soluciones A algunas De estas Limitaciones Y para continuar Con la vida cotidiana Y en otros casos Hay Hábitos Que podemos Pensar Que una vez Que la emergencia Pase Una vez Que las estrategias Para resolver Los problemas En el momento Pasen Van a perdurar Entonces Algunos hábitos Van a seguir Otros hábitos Van a dejar O van a Volverse menos Intensos Esto es claramente Lo que tenemos Que Permanentemente Medir Y tener también Mucho cuidado Cuando pensamos O cuando Queremos sacar Conclusiones anticipadas Si la sociedad Va a ser mucho mejor O no Y esta ansiedad Que hay O muchas veces La expresión de deseo De hacia dónde Vamos a ir Concretamente Si Es cierto Y está bueno Observar Cómo Esta crisis Sanitaria Ha Acelerado Ciertos Cambios Ha acelerado Ciertos cambios Que en algunos casos Hasta pueden ser positivos Y ha desacelerado Ciertos cambios Que también Podrían haber sido Positivos Por ejemplo Acá ponemos Un ejemplo En particular La crisis Sanitaria Es un marco Excelente Para que las ciudades Apuesten Al tipo de transporte En el cual No hay aglomeración De gente Y en este caso Las bicicletas Muchas ciudades Que ya venían Con algún plan De estas características Aprovechan Y aprovecharon A ocupar Mayor espacio En la vía pública Para poder Darle más Espacio A la visita Y además La gente Encontró Mucha gente Que era reticente Al uso de bicicletas De pronto encontró Que este medio De transporte Era mucho más seguro Que estar dentro De un metro Subterráneo Pero por otro lado Esta crisis También Hace que Algunos hábitos Como era El tema De la disminución Del uso del plástico Por ejemplo Que era algo Que veníamos observando Había mucha presión Por dejar De usar el plástico En más El plástico De uso único En realidad Ahora Lo que estamos viendo Es que los indicadores Están mostrando Que el consumo De plástico Por la idea De aislarse De cubrir De protegerse Está aumentando Entonces Este es tan solo Un ejemplo Para ver Cómo Este tipo De hechos Pueden acelerar Y desacelerar Ciertos aspectos De las tendencias Seguramente Luego El uso de plástico Asociado también A la reducción Del plástico Asociado a La sustentabilidad Tal vez En un par de meses Cuando todo se Calme Podría volver A su ritmo Pero entonces Pensar Cuáles de estos Hábitos Van a quedar Cuáles son Los del momento Y particularmente Pensar Cuáles van a ser Esos hábitos Que van a surgir Después Son los valores Temores Deseos Comportamientos Demandas Que van a emerger Post pandemia Y que todavía No los podemos Prever 100% Porque van a ser Resultados De la huella Emocional Y psicológica Que haya quedado En nosotros Y que haya Y que va a motorizar Ciertos cambios Les pongo Un ejemplo Claramente Cuando estábamos En cuarentena O cuando estamos En cuarentena Solemos pensar ¿No? Ay Si yo hubiese Sabido antes Hubiese cambiado Algo de mi casa Bueno Hubiese cambiado La persona Con la que vivo Tal vez Hubiese O no Hubiese invitado A alguien Hubiese tenido Otro tipo De objetos Alrededor Hubiese tenido Otro tipo De servicio Hubiese tenido Más plantas ¿No? Y muchas Estas situaciones Se exacerban Pospandemia Se van a exacerbar Van a notar Que cuando La cuarentena Comience A liberarse A relajarse Claramente Las personas Van a empezar A tomar decisiones Pensando En Si viene Una próxima Cuarentena O mismo Pensando En Qué tipo De vida Quiero tener En muchos Países Que están Desconfinándose El aumento De personas Que quieren Dejar las ciudades Es fenomenal Gente Que realmente Decidió Salir de París Y vivir En las afueras De París O cambiar De ciudades O gente Que decidió Por ejemplo Mudarse A otros Departamentos O otras ciudades O otras Casas Donde haya Más vegetación Gente Que está Decidiendo Cambiar Y renovar Su casa Para hacerla Más confortable Piensen Que muchas Casas Muchas veces Habían pensado Para transitar No para estar Como una base Y sin embargo Ahora Hay que permanecer La industria De la moda En particular Esta Fue Y será Muy impactada Por esta Situación Sanitaria Básicamente Las previsiones Que marcan Las distintas Agencias Económicas Son entre Un 20 Y un 35% De la caída De la facturación Y de la actividad A nivel global Obviamente Esta caída Va a impactar De manera Diferente En distintos Sectores Los sectores Particularmente Que tienen que ver Con el retail Y las tiendas Por departamento Todo lo que tiene que ver Con la venta Más analógica Sumamente impactada Hoy leíamos Algunos artículos Y algunas declaraciones De la marca Valentino Por ejemplo En Estados Unidos Que decía Que luego De esta Crisis sanitaria A Estados Unidos Además Se le pega La cuestión Se suma La cuestión De Las manifestaciones Contra el racismo Que volvieron A bloquear La ciudad Valentino Sostiene que El paisaje Social y económico Y la posibilidad De la venta En las tiendas Cambió radicalmente Y que están repensando Toda su estrategia Marcas como Macy's Neyman Markers Un montón de marcas Que Algunas de ellas Se fueron a la quiebra Marcas de moda Más pequeñas Y no tan pequeñas Que declararon también La bancarrota Que no pudieron resistir Ni uno ni dos meses Y claro Como en toda crisis Económica También Lo que sucede Es que se ponen Al descubierto Ciertas fragilidades Del sistema Una de ellas Es la ruptura De las cadenas De producción global Esta idea De una globalización Y de un mundo Permanentemente conectado Sin fronteras Donde Es posible Hacer circular Conocimientos Bienes Insumos De manera ilimitada De pronto Nos encontramos Que la estrategia Fue absolutamente Local Y de cerrar Fronteras Cada país Reaccionó De manera local A una problemática Global Sin coordinación Y lo que quedó Descubierto Es que las cadenas De producción Se rompieron Completamente Algunas todavía No logran Reactivarse Proveedores O Servicios Que quedaron Sin Sin poder Conectarse Con Hacia adelante Y hacia atrás Con los otros Eslabones Entonces Toda esta situación Particularmente De Cómo nos proveemos De ciertos Insumos De ciertos Objetos De ciertas Prendas De ciertos Bienes En momentos De emergencia Quedó al descubierto Que muchos países No tenían Con qué Responder Que habían delegado Gran parte De su producción Fuera de sus Fronteras Por una cuestión De costos Y por una cuestión De la división Internacional Del trabajo Digamos Para qué país Es más fuerte En cada cosa Sin embargo Lo que realmente Vimos Es Países Peleando Por el acceso A máscaras A respiradores A cosas Bastante básicas ¿Sí? Para que tengamos Una idea acá De la dimensión Países que denunciaban Que cuando los aviones Que venían de China Aterrizaban en algún País europeo En el En el aeropuerto Había gente Que se De otro gobierno Que quería quedarse Con máscaras Y con Este Digamos Con estos insumos Que eran para otros países Entonces era como Muy difícil El poder Este El poder Lograr Proverse rápidamente En una situación En la que además Había como mucha ansiedad Entonces De alguna forma De lo que vamos a A pensar En este momento Es que Muchos países Y muchas industrias Están repensando Que Eslabones Reincorporar Para poder afrontar Situaciones Excepcionales Y de limitaciones Como esta Por eso Mencionamos La soberanía Como industrial Y tecnológica Quedó en evidencia La ciencia De los países Quedó en evidencia Quienes países Habían apostado Y que países Tenían recursos Humanos Y materiales Para poder resolver Rápidamente En semanas Algunos de estos Insumos Que eran Completamente Necesarios De alguna forma Repensar las cadenas De producción Hace también pensar Y ver Cómo impactó En cada una De estas cadenas De producción También Hace pensar Que Hacia adelante Las estrategias Que se van a poder Aplicar Van a ser Estrategias Muy de corto Plazo Y de tipos De negocios Muy flexibles Realmente No hay posibilidades De poder Realmente No hay posibilidades De poder Prever Mucho más De 6 meses 12 meses Ya sería Bastante decir Y esto pasa En todas las empresas De la más pequeña A más chica Alrededor del mundo No hay posibilidad Hoy en día De poder predecir Por esto que estamos diciendo El escenario Puede cambiar De una semana A la otra Y claramente Lo que hoy Puede funcionar Mañana Seguramente No se va a poder Ejecutar O al revés Entonces Desde las presentaciones De colecciones Que no se sabe Qué tipo de eventos Se van a realizar Pensar Hasta Qué tipo de productos Van a poder Arribar Esta situación Es bastante Interesante Para poder Pensar Qué tipo de negocios Y qué mentalidad De negocios Y qué paradigma De negocios Van a poder lidiar O va a poder lidiar Con Un contexto Claramente De creciente tensión Creciente conflicto Y creciente dinamismo De alguna forma Esta crisis global Lo que nos está Interpelando Es Básicamente Cómo Poder Repensar Cómo Actuamos Y nuestras Acciones En el mercado En la sociedad Personalmente Para poder adaptarnos A un contexto Que no se va a calmar Y esto A mí me toca Por ahí No decir Cosas muy simpáticas Pero bueno Es la manera Que tenemos Siempre Ustedes ya nos conocen Pero El contexto Que viene Es un contexto De conflictos Permanentes A futuro Y hay que De alguna manera Y de situaciones Críticas Y hay que Pensar Nuestros modelos De negocios En base A eso Por lo tanto El ensayo Y el error Es permanentemente Algo que nosotros Estamos viendo Hoy en día Nadie tiene la fórmula Todas las empresas Lo que están haciendo Es probando Probando nuevos Sistemas de distribución Probando nuevos Sistemas de ventas Probando nuevos Tipos de productos Nuevas formas De proveerse Y realmente Hay como una Gran incertidumbre En esto Entonces Si ustedes Están sintiendo En sus empresas En sus emprendimientos Que están navegando Sin un mapa Sepan que Es así Que todos Están navegando Aún las empresas Globares O las más Tampoco tienen Marcado un camino Porque esto puede cambiar Entonces Pensar el ensayo Y el error Lo que hoy en día Puede funcionar Para abrir las tiendas Tal vez mañana Ya no funciona Lo que pensamos Que puede funcionar Tal vez no es necesario Acá Por ejemplo Lo que hemos visto Que una vez Que las tiendas Se abrieron Las personas O que la calle Se abrió Y que las personas Pudimos volver A caminar A ir a una tienda A ir a un restaurante Y demás La gente No temía Estar cerca Hubo un proceso De adaptación De semanas De usar barbijos De mantener Mayor distancia Y hoy en día Cinco semanas Es realmente Bastante Volvimos un poco más Al curso anterior Al curso más humano De estar mucho más próximos Con ciertos recaudos Pero entonces Estas situaciones Que por ahí nos estamos Imaginando Cómo solucionarse adelante Tal vez se puede resolver De una forma Más simple Y más sencilla Claramente Una crisis De estas características Lo que hace Es profundizar Las asimetrías Del mercado Como toda crisis También económica Que en este caso Tiene mucho de esto No solo sanitario Sino económico La profundización De las asimetrías Del mercado Viene porque hay actores Que pueden O empresas O emprendimientos Que pueden resistir De una mejor manera Porque tienen más recursos Financieros Humanos Materiales Y otras Que no tienen ese margen De maniobra Claramente En una situación De contexto De crisis económica Una estrategia habitual Son los grandes grupos Comprando y adquiriendo Los pequeños grupos Que entran O las pequeñas empresas Que entran en crisis Esto es una dinámica Habitual Del mercado Sin embargo Me parece Que hay posibilidades De pensar estrategias Desde las empresas Más pequeñas Desde los actores Más pequeños Porque hay hoy en día Ciertas herramientas Que en el pasado No estaban Para enfrentar Una crisis económica Hoy en día Tenemos herramientas Tecnológicas Tenemos sistemas De logísticas Que podrán funcionar Mejor Peor Pero tenemos Formas de comunicarnos Mucho más directas Mucho más informales El público Está mucho más abierto A experimentar A buscar cosas diferentes Vamos a hablar Un poco de eso Entonces los pequeños jugadores Pueden encontrar Maneras ingeniosas Y con mucho sentido De poder Conectar Con su público Con sus consumidores Con sus clientes Y hacerles llegar Una experiencia diferente O simplemente Resolverlo De una forma Muy concreta Algo Me gusta esta imagen Que es de una Pequeña tienda En Estados Unidos De esto Cuando estaban anunciando El lockdown El cierre de las tiendas En esta pequeña tienda Que vende calzado De distintas marcas Lo que hicieron fue Obviamente Como hicieron todos Empezar a hacer fotografías Porque había que hacer El salto rápido Al online Tal vez Lo online Ya estaba Produciéndose A través de sus redes sociales A través de posteos Pero ahora había que Transformarlo Y vemos muchos ejemplos De experiencias Que lograron Algo muy ingenioso Veíamos Los peluqueros Que desarrollaron Estos kits En el cual Te envían Las tijeras Cortar las tijeras Distintos accesorios Y después Por videollamada Te enseñan A cortarte el pelo Uno le manda La foto De distintos ángulos Y te dicen Te van guiando En vivo Cómo cortarse Digamos En el futuro De los tutoriales En el sector De alimentos También Grupos pequeños De productores Organizados Que desarrollaron Distrito sistema Para distribuir Los productos Una gran cantidad De ingenio Aplicado Porque estaban Las herramientas Disponibles Y porque realmente Hay interés De las personas De conectar Con estas experiencias También un poco Más auténticas Entonces Grandes y pequeños Jugadores Algunos con más Ventajas Que otros Que otros Pero en este contexto Tan excepcional Las estrategias Realmente dependen Mucho más Del ingenio Que particularmente De la cantidad De recursos Que uno pueda tener Hay algo también Que este contexto Particular En el cual No sabemos bien Cómo Manejarnos Y qué tipo De productos Servicios Y experiencias Pueden funcionar Tienen que Básicamente Tener en cuenta Que los ritmos De consumo Se están alterando Porque las ocasiones De uso De los productos Y los servicios Se desordenaron Entonces Esto hace que Cuando pensemos En algunos casos Cómo Qué desarrollar Qué pensar Seguir haciendo El mismo tipo De productos O no Lo que hay que pensar Prioritariamente Es Estas Las personas Van a poder Seguir utilizando Los productos De la misma manera En la misma ocasión Van a tener ocasión De utilizarlos O De alguna forma Esto ha cambiado ¿Qué significa? Hay ciertos productos Que están asociados A algunas ocasiones De uso O que tienen algunas Demandas específicas Que hoy en día No se van a completar Y que tampoco Va a ser fácil Completar En los próximos 12 meses Les pongo un ejemplo Acá En Europa Está llegando El verano Se supone Que podríamos Movernos Entre algunos Países No está claro Bien Cuánto No vamos a Poder Legalmente Se supone No vamos a Poder Sin Problemas El tema Es que Nadie quiere Hacer planes De moverse A un país Que no sea Un país Limítrofe ¿No? Hay muchas ideas De ¿Por qué? Porque en realidad No saben Si los vuelos Van a funcionar Si se van a sostener Demandas Todas las Colecciones O los productos Pensados Para ocasiones De uso De viajes De vacaciones O De explorar Están Como Redefiniéndose Lo mismo Pasa con Accesorios Con Cosmética Que de pronto Si hay menos Ocasiones De uso Para Utilizar Ciertos Productos Fuera En Espacio Público Hay otras Categorías De productos Que van Mucho Mejor O que Tienen Un boom Por ejemplo Decían En algunos Casos El tema De El Labial Que es lo que Más se usa Con el sector De la Cosmética Menos Maquillaje Y más Mimpieza De cutis Y de cara Para estar Más sano Dentro De la casa En ambientes Protectores Para las Pantallas Si vamos a estar Todo el tiempo Para las Pantallas Bueno Tal vez Cambian El tipo De Gafas Que utilizamos El tipo De productos De protección Que utilizamos Dentro de nuestro Hogar Nos vestimos Como estamos En una oficina La parte de arriba Sí La parte de arriba No Digamos Todo Qué cosas Cómo cambiar Las celebraciones Entre las personas Entonces Todas estas situaciones Son importantes Repensar Cuando pensamos Ocasiones de uso Realmente Lo que Mostramos esta imagen En particular De cientos De niños Y niñas Que alrededor Del mundo Continuaron Y van también Adultos Tomando sus clases Y es lindo Ver en este caso A la bailarina Vestida de bailarina Ahí en el living De la casa Tomando la clase Correctamente Entonces Esto está pensado Este vestuario Estaba pensado Para tomar clases En el living De la casa Y seguramente no Pero qué cambios Va a haber Y qué cambios Van a perdurar Entonces Pensar las ocasiones De uso Son importantes Para pensar Verdaderamente Qué ritmo De consumo Va a haber Asociado A esas categorías De productos O de servicios Que estamos Ofreciendo Claramente Lo que hay Es una desorganización Total del calendario Y acá vamos a hablar Particularmente Del calendario De la moda Que hace que Esto que decíamos Todas las empresas Están ensayando Acciones de corto plazo Desarrollando acciones Que ni siquiera Pueden terminar De comunicar Cómo lo van a hacer En una semana Si se presenta Una colección Si no se presenta Si se comunica Si se lanza Atravesado siempre Por estos distintos Factores críticos Que tienen que ver Con racismo Crisis sanitaria Inequidad Crisis climática Entonces hay una serie De factores Que hacen que El calendario Se haya desorganizado Completamente El principal Factor De por qué Se fragmentó El mercado global Tiene que ver Con que esta crisis Sanitaria Tuvo y tiene Una resolución local Es cada gobierno El que tomó Decisiones Para bien o para mal Y en cada gobierno Las crisis convergentes Que desató El coronavirus Hace que tome Distintas dinámicas Algunos países Siguen en el lockdown Otros salieron Otros salieron Y vuelven a entrar En algunos Las situaciones De contagiados Y de muertos Fue fenomenal En otros Fue más controlable En otros Hay ayuda Del Estado Para algunas ciertas Actividades En otras no Entonces Cada país Se terminó Convirtiendo En un micromundo Ni siquiera Por continentes El tema El tema es que La moda Tiene como siempre La expectativa De homogeneizar El calendario Y de alguna manera Ya por el pasado Últimamente Con menos Profundidad Pero la idea De homogeneizar Un poco Los ritmos La circulación De información La circulación De productos Y demás Hoy en día Esa pretensión De homogeneidad Está claramente En tensión Porque hoy en día No es posible Organizar un calendario Global De la moda Cuando cada país Es un universo Diferente Con situaciones Críticas Diferentes También Esto ¿A qué viene? Es a que hay Una posibilidad En todos los países De poder Desmarcarse Por un tiempo De la dinámica Que la moda Seguía teniendo Para poder aplicar Estrategias Que sean mucho más Flexibles Y mucho más Apropiadas Para el mercado local En vez de Intentar Sumarse A un ritmo Con el que Se venía antes Que ni siquiera Grandes marcas Están pudiendo Hoy en día Seguir Aunque quieren Hacerlo Acá hay que entender Un poco también Cómo esta fragmentación Del mercado global Cómo reaccionan Ciertos mercados En particular Hacia eso Hemos visto que Apenas Comenzó La cuarentena Y demás La semana De la moda De Londres Inmediatamente Decidió hacer La semana De la moda Digital Claramente El perfil De Londres Es un perfil De De semana De la moda Un poco más Vanguardistas Algunas veces En contraposición Está París Que París De alguna manera Es una semana De la moda Y una capital Que logró Retomar Su cetro Que había sido Se había perdido Un poco En manos De Nueva York De Nueva York Que ahora está Como en picada Y entonces París lo que hace Ahora es Cuando les proponen Que todo puede llegar A ser virtual O digital O desmarcar Las semanas De la moda O no hacerlas La reacción La reacción Es bastante Conservadora Es como Es el tipo De reacción Cuando surgió El Cinau By Now Que propuso Barbary Que en particularmente París Y las grandes marcas Y los grandes grupos Están bastante concentrados Dijeron No, no, no ¿Por qué? Porque un cambio Les puede hacer perder O dispersar poder Ustedes piensen entonces Que cuando se siguen Calendarios internacionales No solo hay un interés Por la moda Sino que hay Intereses conexos Hay intereses Relacionados al turismo Los grandes grupos De moda Tienen intereses Además Anclados en sectores Como hotelería Todo lo que va A asociado A hotelería Todo lo que va A asociado A Particularmente A lo que mueve Esta situación Claramente Las semanas de la moda Tienen algo positivo Que es tal vez Lo que se podría Conservar a futuro Que es que organizan Un poco la agenda En un mundo Con tanta información Que es muy difícil Prestar atención Una hora A una marca Cada seis meses Es imposible Entonces una semana De esta manera Lo organiza El tema es el formato Y el modo Este formato De calendarios Organizados Hemos visto en el último tiempo Una gran cantidad De marcas De todo tipo De tamaño De todos los países Diciendo que Quien prefiere desacelerar Que no tiene sentido Producir tanta cantidad De colecciones Este año O el año que viene Porque como las ocasiones De uso se desorganizaron Como los productos No se saben Si pueden circular Si pueden circular o no Y ya hay un montón De inventario Y stock guardado De lo que no se pudo vender De las colecciones Pasadas No tiene sentido Seguir produciendo Hay otras marcas Que dicen Chanel Dijo yo Presento Sigo como sea Acá no se pasa nada Hay otras marcas Que ahora anunciaron Por ejemplo El formato de presentación Algunas marcas Están anunciando En las últimas semanas Que van a hacer Sus presentaciones De pretemporadas En los mismos escenarios Que habían pensado Pero con transmisión En vivo y sin público Y bueno Y Dolce & Gabbana Que como siempre Es la marca más reaccionaria Son los reyes De la insensibilidad Que dijeron En julio Hacemos un evento Con gente sentada En la primera fila Entonces Esto lo que marca Es que cada marca Va a encontrar La forma Y ustedes Pueden realmente pensar Cuál es en este momento Con el ánimo Que tienen las personas Con las limitaciones Que hay De circulación Con las ocasiones De uso emergentes Que hay Y otras que se han decaído Cuál es el mejor formato Para sumarse Realmente Van a ver varios ejemplos De acá De la semana De la moda de Shanghai Shanghai Fashion Week Donde hubieron Un montón De experiencias Muy interesantes Y bastante simples En algunos casos De cómo presentar Las colecciones Y los productos Desde desfiles En vivo Solamente para Con personas Desfilando Pero sin público Y con La posibilidad Después de comentaristas Como en los vivos De Instagram O digamos Usan otras plataformas Como Ay no recuerdo TM Creo que se llama Digamos Es interesante Todas las estrategias Que se Que se Utilizaron Micro estrategias Micro acciones Ya vamos acá ¿No? Micro acciones Para responder Al calendario Que pueden ser útiles Y que son accesibles Todo lo que tiene que ver Con conectar con el público De una manera Mucho más informal Como vamos a ver Un poquito más Adelante Esto lo que hace Es entonces Que Más que Observar Qué es lo que están Haciendo otras marcas Pensar verdaderamente Qué es lo que puedo Y qué es lo más Pertinente de hacer En este momento La diversificación De estrategias Es interesante Esta diversificación Extrema De las estrategias Porque lo que ha Generado Es que Realmente marcas Que antes No les gustaba Apelar a ciertos Recursos Hoy en día Decidieron Explorar Por ejemplo Esto de Tener un contacto Más en vivo Con las personas Ciertas estrategias Mucho más Informales Vemos hoy en día Un montón De estrategias Que quedaron De transmitir De distintos lugares Las inspiraciones De las colecciones Los diseñadores Quienes están En tras de escena Las opiniones Particularmente Me interesa Cuando hablamos De diversificación Extrema De estrategias Pensar Por ejemplo Cómo Gucci Decidió Realizar Cuando comenzó Todo esta Todo el tema De la cuarentena Básicamente Explorar algo Que ellos ya venían Explorando Que es el servicio De shopping Virtual Pero que tiene En realidad Es una transmisión En vivo Con una persona Que le muestra Al cliente Particularmente Cada uno De los productos Se los puede explicar Se los puede Desfilar Por decirme De una manera Pero también Cómo decidieron También hacer Como haber Esta experiencia Un poco más Hacerla más amplia Entonces Estas acciones De pensar Qué es lo que tengo A mano Cómo lo puedo resolver Y cómo también Solucionarle algo Algo Al cliente Es algo Que hay que ejercer Claramente Hoy en día Estamos en distancia En la cual Las marcas En todo el mundo Están Primero Aún haciendo Acciones Para controlar Los daños Que toda esta situación Generó Aplicando estrategias De supervivencia De sobrevivencia De supervivencia En los negocios Ciento por ciento Y por último Cómo pensar Recuperarse Pensando que Esa recuperación Va a ser muy lenta Por lo menos En los próximos Doce meses No se va a poder Volver al ritmo De consumo Seguro que no Pero sí al ritmo Como de A los hábitos De trabajo O al cronograma Que estaba pautado En definitiva Toda esta situación A nosotros Lo que nos hace Ser conscientes Es que Todas las acciones Que veníamos Realizando En un contexto En el cual Se desorganizamos Eso todo Emergieron Nuevas limitaciones Se combinaron Con otras limitaciones Lo que estamos Repensando Son nuestras acciones ¿Sí? Qué tipo de acciones Estamos realizando Qué tipo de sentido Tienen Qué es lo más útil Qué es lo más pertinente Que es algo Que en esta presentación Vamos a continuar Hablando Solamente Como un Caso Así muy sencillo Como Hoy en día Ciertas experiencias Como en este caso La pista De Stay Fluorescente Que esta es previa A la comentera Pero me pareció Interesante Cómo Poder repensar Esto que decíamos De cómo utilizar Productos en otras Situaciones Qué tipo de experiencia Les podemos agregar Cómo hacerlo De una manera Diferente Llevado esto Llevado esto A las prioridades De consumo O sea Cuando empecemos A pensar Qué tipo De productos Y servicios Y experiencias Las personas Van a consumir Acá Me parece Importante Que Podamos reflexionar Primero Sobre varios aspectos No No es necesario Pensar Digamos En las categorías Si de acá Vamos a salir Siendo mejores O peores personas Más consciente O menos consciente No es ese El rango De evaluaciones Que tenemos Que hacer Sobre Los consumidores Sobre nosotros Como personas Sino Hay un dato Que es Las personas En este contexto De emergencia Y además En La post-pandemia Van a Incorporar En algo Que es Reflexionar Aún más Sobre Qué Cuánto Y cuándo Se compra Lo cual Insisto No significa Que las personas Van a dejar De consumir Sino que Hay un mayor Proceso De toma De decisiones Porque en un contexto En el cual De pronto La crisis Económica No No logra No sabemos Qué tanto impacto Va a tener Cuánto va a durar Porque se combina Con la crisis Sanitaria Social Y política También en algunos casos Las personas Claramente Van a pensar Mucho más En qué invertir En qué comprar Pero además Ahora hay que pensar Cómo me puedo Proveer de eso Cómo puedo acceder Cómo lo puedo elegir Qué es más útil En mi contexto Si estoy en mi casa Qué es más útil Comprar en este momento O qué puede ser Más reconfortante Si no me siento bien Entonces Hay una idea De repensar Claramente Uno de los factores Emergentes Más fuertes De esto Es una profundización De la tendencia Del comprar local Y de El comprar A pequeños comercios Esto es algo Que atravesó Todas las sociedades Del mundo Nosotros tuvimos Bueno Con The Sprout La posibilidad De hacer Un challenge global Sobre Buscar señales También trabajamos Con gente De México De España De En fin De distintas ciudades Que participaron Colombia Argentina Brasil Y realmente Lo que era interesante Es que En todos lados En esta situación De crisis Apoyemos Compremos A marcas pequeñas Compremos localmente O sea Valoricemos La comunidad Por una cuestión Que es la comunidad Próxima A la que nos contiene En una situación De emergencia Esto es otro De los factores Que la pandemia Hizo comprender Si vamos a estar En nuestras casas Vamos a prestar Mucha atención Primero ¿Con quién compartimos La casa? ¿Con quién compartimos El edificio O la calle? ¿Dónde vivimos? Y ¿Quiénes nos van a dar Una mano En caso que necesitemos De proveernos De ciertos productos Ciertos alimentos Ciertos servicios ¿Me puedo cortar el pelo? ¿Quién me puede cortar El pelo cerca? ¿No? Ese tipo de cosas Que son tan básicas Lo que hacen Para las personas Es fijar mucho más La atención A la hora de decidir Y de tomar una decisión De compra Entonces Hay una repriorización Hay un cambio De prioridades En lo que es el consumo Esto es clave En una situación Además De un horizonte Incierto Económicamente Claramente Hay otras prioridades En un contexto Donde la salud Y el bienestar De las personas Está en crisis Hay una idea También de privilegiación Aquel tipo de experiencias Que me pueden reconfortar O que me pueden mejorar Física O me pueden reconfortar Emocionalmente Psicológicamente Sexualmente Cognitivamente Entonces Hay un cambio De prioridades Que tenemos que ser conscientes Y leerlos Concretamente En nuestro público En nuestro alrededor Para poder Empatizar con ellos Claramente Claramente Lo que genera La Pandemia Es que Durante meses Estamos recibiendo Un montón De información Científica Y De expertos Y bueno Algunos que no son tan expertos Hablando sobre la salud ¿Sí? Que es Cómo estar fuerte Frente a un virus Cómo se transmiten Los virus Y las bacterias Cuáles son Los tipos De productos O los tipos De textiles Que nos pueden ayudar A protegernos Cómo lavarnos Las manos Correctamente Todas las aprendimos A lavar las manos Qué tipo De situaciones Tenemos que tener en cuenta Cuando una persona Se acerca mucho Que si tose Que si no tose Digamos Toda esta Cómo mantener Los ambientes Del hogar Saludables Cómo purificar El aire Qué rol Pueden tener Las plantas En una situación Digamos Una cantidad De información Cómo si nos sentimos mal Podemos hacer una meditación Tomo una clase online Miro Siete tutoriales Digamos Estamos como avasallados De información Sobre la salud Esa información Va a quedar Con una huella En las personas Y ese va a ser Un requerimiento Bastante interesante A futuro Lo cual no significa Que las personas Vamos a salir a comprar Y a vestirnos Como cirujanos Para ir Por la calle Simplemente Que Cuando Esto como La sustentabilidad La sustentabilidad Ya no es Una tendencia Es un requerimiento Dos productos Similares De lindos Estéticamente Y demás Si uno es sustentable O no La persona va a elegir El sustentable Dos productos Similares Igual de lindo Con una estética Maravillosa Ambos Uno Garantiza A nivel de los textiles O a nivel de algo Un tipo de protección extra Las personas Van a elegir eso Es un requerimiento Que las personas Van a empezar A incorporar Eso también Lo que va a hacer Es que También Los productos Alrededor De lo que son Las prendas Y así como Pensar en otras Categorías De productos También van a incorporar Eso Por eso Nos gustaba La idea De poder Ver O poner como ejemplo Este guardarropa Purificador De ozono Esto lo están viendo Esta placa Como estamos Con un poco de delay Entre la transmisión Y el Tarda en cruzar el océano La transmisión Quiero asegurarme Que estamos Todos viendo lo mismo Esto creado Por Carlos Ratti Que es Un concept De tal vez Los guardarropas Del futuro Van a ser Van a tener Esta posibilidad De purificar Y remover Bacterias Cuando guardemos Las prendas Que es de alguna manera El requerimiento Que tienen ciertos Retails Y tienen las tiendas Hoy en día Hoy en día Uno va A alguna tienda Con un niclo En París Uno se prueba Una prenda Y luego Las personas El personal De la tienda Toma la prenda Y la Purifica O con calor O con algún tipo De productos Antes de volverla A la tienda Entonces Estas situaciones De La salud Y el bienestar Comienza a ser Un factor Un poco Un poco Bastante más relevante A futuro No solo para Los productos De moda Sino también Los alimentos Los materiales Del hogar El diseño De espacios Todo lo que está En contacto Con nuestro cuerpo O ingresa Con nuestro cuerpo Comienza a ser Analizado Con mucha más Información Sobre La salud Por eso La compra Y el uso De los productos No solo comprar No solo elegir Sino como los usamos Comienzan a estar Guiados por estos Nuevos requerimientos Y valores Claramente El sector Que tiene mucho Potencial hoy en día Es el de los materiales Inteligentes Que ya venía Ganando terreno En algunas categorías En particular De productos De indumentaria Pero que Creemos Que a futuro Van Estos materiales Que van a permitir Mantenerse De un modo limpio Más fácilmente Que puedan repeler O proteger Contra bacterias Contra virus Que pueden Permitirnos respirar Mejor Que se pueden Modificar Frente al contexto Ya sea con el clima Ya sea con El calor De nuestra piel Todo esto Que esté un poco Más en sintonía Con la vibración Del cuerpo Y también Con el entorno En el que nos movemos Entonces Mayor demanda De materiales Inteligentes Y una incorporación No vamos a estar Todos vestidos A futuro Por una cuestión Muy técnica Sino que son Materiales inteligentes Agregados en categorías De prendas En colecciones De prendas urbanas Fácilmente llevables Para todo tipo De ocasión Ese es el desafío De poder generar Este tipo de colecciones Mucho más Saludables Más seguras En Cualquier tipo De colecciones Estas Estas Dos valores Me parece Que son los que Tienen que guiar El diseño De los próximos Productos Y también De la comunicación Ofrecer Productos Seguros Seguros Significa Que podamos asegurar Que fueron producidos De una manera Satisfactoria Y acá Tienen que ver No solo Cuestiones Sociales Y laborales Detrás Sino también Cuestiones sanitarias Y asegurar Cómo Y en qué condiciones Fueron hechos Esos productos Y ofrecer Obviamente Las herramientas Para que las personas Puedan acceder A esa información Claramente Y saludables Que aporten algo A la salud De las personas No significa Hacer productos Medicinales Sino Bueno También vimos ahora Vemos un montón De marcas Que están Enlazando Con algunos elementos De la medicina Para colecciones urbanas Pero básicamente Que sean saludables Al tacto Que sean saludables A la respiración Al uso Entonces Seguros Y saludables Es importante Acá como ejemplo Simplemente ponemos Esta Ballback Que desarrolló Esta campera Con Un material De cobre Que están experimentando Para ver si en el futuro Van a poder Insertar este material Que puede ser Interesante Para cumplir Esta función Sanitaria Claramente Lo que tenemos Ahora Es una Redefinición De categorías De productos Nuevas categorías Surgen Y otras categorías Se redefinen La categoría De prendas De trabajo Se redefinen Si Van a perdurar Hábitos De trabajo En casa O un mix Que es lo que Se está previendo No es que todos Vamos a estar En nuestras casas Porque nosotros Tenemos tanto tiempo En nuestras casas Y nosotros Tenemos las comodidades Y las posibilidades De estar en nuestra casa Trabajando De manera cómoda Pero sí Un mix Entonces Categorías De productos Cambian Las categorías De ocasiones De uso Como mencionábamos Cambian Los nuevos hábitos En casa Hacen que Haya Algún tipo De productos Que puedan ser Muy satisfactorios Agregándole también Una cuota De humor Una cuota De diversión Hay muchos productos Para el hogar Que hoy en día Pueden Retransformarse Con nuevos sentidos Para poder ser Para permitirnos Expresar nuestra identidad Nuestra alegría O nuestro estado de ánimo Igual si no lo tenemos Podemos expresar Lo que queramos Pero también Hay nuevas categorías De productos Que podrían surgir En público ¿Qué significa esto? Hay un tema Que Sí va a perdurar En el tiempo Y va a generar Desconfianzas En las personas Que es Encerrarse En un avión Encerrarse En espacios Muy pequeños Durante mucha Cantidad de horas Con mucha gente Esto es solo Un ejemplo De acuerdo A algunas medidas Que sacaron Las aerolíneas No van a disminuir La cantidad de gente Que va a ir En un avión A principios De la pandemia Veíamos a Naomi Campbell Vestida completamente Con un mameluzco Y todas sus Rutinas de seguridad Para viajar En el avión Pero por qué No pensar Viendo cómo Las personas Reaccionaron En muchos países Utilizando cualquier Cosa para cubrirse Veíamos Hasta baldes En las cabezas Situaciones Plásticos Para empolvernos Para viajar En el subte Que tal vez Vengan una nueva Categoría De productos Que sean Urbanas Que sean Lindas Que sean fáciles De usar Pero que agreguen Una capa De protección Para estas Situaciones En las que Por ahí Sentimos cierta Desconfianza Sobre el entorno A nivel Sanitario Entonces Estas situaciones Y ahí Pensar mucho más Que máscara Pensar otro tipo De productos Y acá hay Grandes posibilidades De repensar Entonces Categorías de productos Para el hogar Y categorías de productos En el espacio público En algunos casos En particular Entonces Pensar que muchas De estas situaciones Se transforman En oportunidades Para innovar Para pensar Para desarrollar Materiales Desarrollar formas Definitivamente Lo que vamos a tener Que Utilizar a futuro Algo que nosotros Venimos hace mucho tiempo En el observatorio De tendencias Mencionando Que es Guiarse con tendencias Macro Para diseñar Menos micro Más macro ¿Qué significa esto? Que Como realmente Lo que El meollo De la cuestión Del diseño Va a pasar Por Conectar con las personas Comprender Estados complejos Que nos tocan vivir Digamos Creo que ustedes En este momento Lo saben mejor Que nadie Después de más de Cien días de cuarentena Cambia ya A partir de los 15-20 días Comienzan a cambiar Hay ciertos Procesos psicológicos Emocionales Físicos Cognitivos Y demás Que comienzan a cambiar Pero esto también La manera De pensar Los productos Y acá Viene algo Que tal vez No sea tan simpático De decir Porque bueno Muchas veces La cuestión creativa Nos hace pensar Que podemos vivir En una burbuja Y que está bueno Explorar Y vivir Y diseñar En el momento En el momento Que queremos seducir A las personas Con productos Y servicios Lo que pasa Es que Tenemos que cambiar Nuestra mirada Para ver Qué posibilidades Tiene esa persona De resonar Con lo que nosotros Estamos diseñando Y esas posibilidades De resonar Esas posibilidades De elegir un producto Va a tener que ver Con el estado De ánimo El estado cognitivo Emocional Físico Que esa persona Tiene Entonces Esto ya lo venimos Hablando en el último tiempo Desde el observatorio Pensar claramente Qué tipo de situaciones Están pasando las personas A la hora de elegir No podemos hablarle A un público Que consideramos Que vive en un mundo De maravillas Y que quiere todo el tiempo Divertirse Que quiere No Sino que Conectar mucho más Profundamente Leer estas tendencias Sociales Que están sucediendo A nuestro alrededor Identificar Cuáles son Las demandas funcionales Y qué es lo que la gente Necesita en este momento Para resolver algo Para una limitación Cuáles son las demandas Emocionales Hay un tema De autoestima Hay un tema Hay un temor Hay un nuevo temor Frente a algo A un virus Una bacteria O una situación en particular Los temores emergentes Son también Inputs Para poder utilizar Insights Para poder utilizar Cuanto diseñamos Las citoidentitarios Pensar las identidades También Qué tipo de identidades Se están construyendo Hoy en día Que son muy diferentes A las que se construían Hace cinco años atrás Nosotros empezamos hablando Hace seis años atrás De identidades regresibles No sé si se acuerdan Entonces Poder guiarse Con estas nuevas preocupaciones Ponemos en el ejemplo A la activista India A esta línea Que se llama Lysipriya Kandiam Disculpen Pero El idioma indio Todavía no lo manejo Es una activista Muy interesante Es como una Greta Thunberg Pero en India Que utiliza Distintos objetos Muchas veces Para generar conciencia Y ella utiliza Este Su Kifu Que es un kit Para sobrevivir En el futuro En el cual Claramente De lo que se trata Es de conseguir aire puro Y a mí me interesa Este tema De que hoy en día El respirar Comienza a ser Un privilegio Respirar bien Y libremente Comienza a ser un privilegio Es un privilegio Cuando hay una pandemia Es un privilegio Cuando estamos rodeados De aire impuro De polución Es un privilegio Cuando Respirar Cuando hay un contexto De violencia racial Entonces Pensemos conceptualmente El respirar El tema de la respiración Y esto Me estoy haciendo Que sea un paréntesis Es un tema Muy interesante Para evaluar Porque es algo Que viene fuerte A futuro Solamente como pensar En estos conceptos Y en estas tendencias Y en estas reflexiones Para poder diseñar Los productos De mañana Entonces De alguna forma Comprender En profundidad Las personas Va a ser la clave De éxito De los negocios Del futuro Acá estamos hablando Para el mercado En particular Entonces Comprender en profundidad Saber Qué tipo de hábitos Las personas Pueden desarrollar Hay cosas De la naturaleza Que no son posibles O que tienen que ver Más Como por ejemplo Lo socializar El gesto humano El tocarnos El poder Encontrarnos con nosotros Una sonrisa Un abrazo Son situaciones Estresantes Y no las podemos realizar Entonces eso va Contra nuestra naturaleza humana Y nuestra naturaleza social Podemos ofrecer Paliativos En una situación O reducir Esa situación En momentos De algún tipo De crisis Pero Claramente Poder Conectar Con las personas Y pensar El diseño Como un agente De cambio Apoyando ciertas Tendencias Que nos parecen Que van Con nuestra filosofía De trabajo Esto no significa Ni que las marcas Se tienen que convertir En una Organización De autoayuda Ni tampoco De una ONG Simplemente decir A ver ¿Qué tendencias Están dando bien Vía vueltas? ¿La gente está teniendo Más temor a algo Por toda esta situación Que está viviendo? Bueno Pensemos productos Que ayuden a disminuir Esos temores Hay un tema De cuestiones De preocupación Por el cambio climático Hay una necesidad De las personas De hacer una transición Entre hábitos No sustentables A hábitos sustentables Bueno Ayudémoslos A hacer esa transición Si nos parece Que también es pertinente Para nuestra empresa Y también para La filosofía De nuestra De nuestras conexiones Entonces Esta es la manera Identificar Y hay pequeñas cosas Tampoco es necesario Hacer un circo Alrededor de cada una De estas cosas De estos cambios Que estamos intentando De nuestras empresas De nuestras marcas Alentar Pero simplemente Eso va a ayudar A empatizar Muy profundamente Con las personas Hay algo Que a mí me parece Interesante Que es La nueva idea De bienestar El concepto De bienestar O el BIM A nivel mundial Es muy fuerte Estamos cada vez Pensando Y ya esto Ya venía sucediendo No es algo Que surja por la pandemia Cómo mejorar Nuestra performance Física Cognitiva Emocional Cómo podemos Sentirnos mejor Más lúcido Con más balance emocional Y esto no es porque Queremos ser Superhombres Supermujeres Esto es porque En realidad Somos conscientes Que vivimos un contexto Muy crítico Muy desafiante De trabajo Una sociedad Al borde Del burnout De colapsar Transitar en las ciudades No es fácil Tomarse un metro No es fácil Lidiar con cuestiones familiares Lidiar con la economía Lidiar con Todos son situaciones Que en un punto Tenemos que empezar A gestionar Si queremos Lograr un sentimiento De bienestar Y en este caso El concepto Que a mí Particularmente Me interesa Es un concepto Que nosotros Desarrollamos también Por otro lado Con Desprout Que es la idea Del betterness Estar radicalmente mejor No un poco mejor Radicalmente mejor Y el concepto De inmunidad A futuro Va a ser fuerte Queremos ser inmunes Físicamente Mejorar nuestra inmunidad Esto ya venía pasando Imagínense ahora Después de Una pandemia En la cual El sistema inmunológico Era clave Para combatir Un virus Una inmunidad Emocional Vivimos en una sociedad Bastante agresiva Las redes sociales En las cuales Nos hicimos dependientes Y la dependencia A los dispositivos electrónicos Hace que se pongan en crisis Nuestras emociones Permanentemente Nuestra Psiquis Nuestra psicología El aumento fenomenal De la ansiedad Nosotros llamamos La crisis psicológica A nivel mundial Y estos son indicadores Que hay actualmente De crisis De aumento De ansiedad De depresión De sentimientos De soledad Hace que las personas Quieran Comenzar A tomar medidas Para estar Hacerse inmunes Emocionalmente Y mejorar Y también lo cognitivo Tomar decisiones Hoy en día Depende de estar Lo suficientemente Lúcidos Para poder hacerlo Y algunas veces Sentimos que Todo nos sobrepasa Entonces Esta idea De una nueva idea De bienestar En la cual Podamos balancear Estas características Estas dimensiones Del ser humano Y cómo las podemos mejorar Con productos Servicios Y experiencias En lo cual lo social Como muestra esta foto Que es una acción colectiva De Tania Bruguera En el Tate Modern Que lo que propuso Fue Es como una manera De generar empatía Esta idea De Cómo podemos hacer Para que las personas Interactúen Se reconstruya La empatía social Que se ha perdido A favor de la indiferencia Construir comunidad Y entonces Pensó una estrategia Como para Sumar 200 300 personas La performance Consiste en Acá hay una versión reducida Pero la idea es Si 300 o 400 personas Se ubicaban Sobre el piso Al mismo tiempo El calor corporal Sobre ese material Que era Sensible al calor Revelaba La imagen De un inmigrante De un inmigrante Que habita Actualmente En Londres Con una historia Bastante difícil Detrás Y la idea era Cómo Si nos coordinamos Podemos Visibilizar algo Podemos visibilizar En este caso Una persona Una historia O El tema de la migración En Reino Unido Pero lo más Interesante De todo esto Es esta idea De cómo pensar Estrategias Para que el bienestar Colectivo Dependa también De las relaciones Que construimos Bien Y acá Vamos a Abordar Un tema Que Quiero ser Muy claros Con todos ustedes De Qué tipo de estrategias Se podrían Aplicar A futuro Más que nada En la industria De la moda A nivel de productos Como les decíamos Hay bastante Para Bastante Para explorar Hay oportunidades Hay posibilidades Hay que comprender Pero la verdadera Batalla Va a estar En lo que es En los sistemas De venta Los sistemas De distribución De los productos Y los sistemas De comunicación De alguna manera Lo que hay que apuntar Todos los Cañones Es a pensar Cómo hacemos Cómo se hacen Los productos Pero también Cómo lo vamos a vender Cómo las personas Van a acceder Cómo las personas Van a comprender De mejor manera Los productos Si no los pueden Ver y tocar En el momento Cómo se van a Hacer llegar Porque podemos tener Compras online Pero si no tenemos Sistemas de distribución Aceitados Eso puede ser Una mala experiencia Aún así Hay algo Que tiene que ver Con el sentido De la marca Y de la identidad De la marca Que se pierde Cuando simplemente Viene un repartidor Y nos tiene un paquete Que adentro viene El vestido De nuestros sueños O sea Como Entonces Gran parte De Lo que viene Hacia adelante Es repensar Es repensar Estos nuevos Formatos de venta De distribución Y de comunicación Que continúen Haciendo un fuerte Incapié En las historias Y en los sentidos Asociados a esos productos Y a esas colecciones Ponemos Ponemos como ejemplo Acá Estos de London Fashion Week Digital Donde Hace unos meses atrás Distintas marcas Eligieron De la forma Que querían Alguna experiencia Digital Para participar De un cronograma La mayoría Eran marcas Bastante más pequeñas Y nos parecía Interesante La muestra De la diseñadora Pria Aldugualia Que lo que hizo Fue Una Que se puede visitar Todavía en el website Que es una muestra Virtual Para poner en contexto Cómo diseña Cómo piensa Los productos Haciendo Esta idea Uno puede ingresar En una situación De virtualidad 3D De esa página Y recorrer Paredes Con fotografías De lo que es Su comunidad más próxima Familiar Barrial Y así Empezar a descubrir También los productos Entonces Dotar de historias Como siempre Ya lo sabemos Pero aún así Encontrar nuevas Maneras De poder Dotar estas historias Y que no pierdan Sentido Nuestro mensaje Cuando Lo que estamos viendo Es que hay una Mayor expansión Y consolidación Del canal digital ¿Sí? Cuando Todo esto pase El canal Analógico Las tiendas Van a seguir cumpliendo Un rol relevante Pero ahora Digamos que las batallas Se dan En el punto Digital Que es En realidad El sistema Que permitiría En el futuro Si llegan a haber Nuevas limitaciones Sortear esas limitaciones Entonces Ahora están todos De acuerdo Quienes no se habían preparado Para la compra De venta online A tener un sistema Más flexible Que no dependa Particularmente De ciertas cuestiones Sino que se puedan adaptar A múltiples limitaciones Que pueden surgir En el futuro Claramente El canal digital De lo que Hay mucha gente Que lo probó Por primera vez Para comprar Para vender Para trabajar Pero particularmente Lo que mostró La compra y venta digital Es que tuvo Una gran capacidad De reacción Adaptación Y creatividad Porque en todo el mundo Desde pequeños Emprendedores Hasta Grandes marcas Encontraron La manera De utilizar Herramientas digitales Que estaban disponibles Para crear Experiencias distintas Y continuar Ofreciendo sus productos Desde Cosas tan simples Como Los live Que tuvieron Un resurgimiento En algunas redes sociales Hasta La idea De experiencias Comunes A través de Videoconferencias El mejoramiento De tiendas online La idea De los tutoriales Para hacer tutoriales De maquillaje En vivo Un montón de situaciones En las que las marcas Encontraron la manera De hacer llegar Los productos Ofrecerlos Que las personas Los puedan comprender Los puedan comprar Y después Se los puedan distribuir Entonces El canal digital Claramente Es un canal Que va a tener Una gran explosión De innovación Claramente Lo que sucede Hoy en día Es que como las personas Ya consumieron En estos meses El estándar De experiencias Ahora están demandando Algo más Un live Todo bien Pero ya te vi 400 lives A menos que digan Algo increíble Maravilloso Imposible Algo más quiero ver Sí Una tienda online Bien armada Perfecto Pero qué más O sea Entonces Ahí hay como un margen Para pensar Estrategias Ya sea Estrategias de distribución Cómo se distribuyen Los productos Qué viene Qué viene con el packaging Cuando hablo El packaging Se activa algo En mi teléfono Y me ayuda A entender El producto Que estoy recibiendo Mejoro los sistemas De visualización Virtual De las prendas Hago como Gucci Hago un shopping Virtual Para mostrarlo Ahora le voy a mostrar Algunas experiencias Muy interesantes Entonces Desde las pasarelas virtuales Desde las pasarelas virtuales Que probaron En Central St. Martins Antes de la pandemia Pero vinieron perfecto Porque ahora están todos Avanzando hacia eso Que muestra la foto Hasta algo Que nos parece Como interesante Adoptar el canal digital Como una pasión No es algo Que las personas Vayan a hacer El canal digital Para aprender Para comprar Para trabajar Va a seguir siendo Relevante Y va a crecer En tanto y en cuanto Sean experiencias Accesibles La logística Esté resuelta Hay una infraestructura Tecnológica Y organizacional Que lo sostenga Y que es una buena experiencia Y principalmente Que sean funcionales O sea Si nosotros vamos a trabajar Todo el tiempo Con teletrabajo Lo vamos a hacer Si la experiencia Del teletrabajo Se enriquece Si la comunicación No verbal Se transmite Si nos sentimos Familiarizados Si nos podemos Entender claramente Y esto pasa También con la compra Online Las personas Van a elegir Comprar online Si es una herramienta Útil Funcional Accesible Fácil de utilizar Y entonces Si voy a Ciertos productos Los voy a continuar Comprando online Más allá de la pandemia Esto hay que tenerlo En cuenta Porque en realidad Ciertas cuestiones De sentido De sensorialidad Las personas Las van a buscar En experiencias en vivo Por eso Las tiendas También van a tener Su rol En el futuro Las tiendas Las exhibiciones Los eventos Las presentaciones Entonces Lo online No se sostiene solo Se sostiene Con ciertos requerimientos Que se cumplan Y que las personas Los adopten Porque son útiles Fáciles de gestionar Y resuelven Algo Y acá ponemos Sólo como ejemplo Pusimos a una Bueno En realidad Estos son sistemas De robótico De distribución Pero la verdad Es que cuando pensamos En estrategias Simples Y funcionales Muchas veces Lo que funcionó En todo el mundo A lo largo De las cuarentenas Fueron esto de Pido algo Y lo paso a buscar Por una esquina ¿No? El pick up Que ya se estaba Utilizando ¿Quién me distribuye? ¿Cómo me distribuye? El contacto Las estrategias De distribución Mucho más flexibles Mucho más adaptadas A mi rutina cotidiana Entonces Ese tipo de cosas No es simplemente Tecnología Es también Que muchas veces Resolver algo Puede ser Mucho más sencillo Lo pido Y lo paso a buscar Lo pido Me lo traen A tal hora De tal manera Esas situaciones Son las que van a marcar La diferencia Claramente Cuando pensamos En lo digital De lo que vamos a pensar Es de marcas extendidas Es cómo pensar Nuestras identidades De marcas Nuestros universos De marcas Que no pierdan Coherencia Pero que a la vez Tengan características propias En el plano Virtual Digital Y analógico Esto significa Que no se trata De hacer una Traducción De Lo que hacemos Analógicamente A lo virtual Y a lo digital Sino que El mundo digital Y virtual Tienen su propia lógica Tienen su propia sensorialidad Tienen su propia Su propia estética Que está atravesada Por otros Colores Texturas Situaciones Formas ¿No? Entonces Pensar Cómo Nuestra marca Puede tener Su identidad O su complementario En un universo digital ¿Qué tipo de imágenes Suceden En nuestra marca Digitalmente? Que tal vez No sean las mismas Que suceden En el mundo Analógico Esto es Podemos hacer Los estampados Patterns O dibujos Que nuestra marca Pero en el mundo digital Con las herramientas Que hay Pueden tener Otra dinámica Podemos utilizar Otras estéticas Podemos utilizar Herramientas Que puedan Permitirnos Recrear O reinventar O originar Una estética Propia A nivel digital A nivel de ventas Obviamente Lo que se está probando Hoy en día Son Formatos Que se puedan Que permitan Comprender Los productos De la mejor manera A nivel virtual ¿Por qué? Porque eso permite Reducir Las devoluciones Si las personas Comprenden Mejor Qué es lo que Están comprando Y eso Significa Mucho más Que una foto Eso hace Que cuando reciban El producto Estén mucho más En línea Con lo que Se imaginaron Que era el producto Entonces Todas las herramientas Que puedan ir En ese sentido Los van a ayudar A pensar Pero definitivamente Es crear estas Es pensar En marcas En una realidad Extendida Que integre Lo digital Lo virtual Y lo analógico Definitivamente Lo que viene Hacia futura Es consolidar Un sistema Retail On Mi Channel Con todos los formatos Cada marca Buscará Sobre qué formatos Apoya más Que en el otro Eso dependerá También de Las características De esas marcas En particular Y de lo que Se va a Tratar En definitiva Es Pensar Cómo las personas Quieren comprar No Cómo la marca Quiere vender Que muchas veces Pasa eso Nosotros nos hacemos La idea De cómo queremos Vender Y queremos Que el público Se adapte a eso Y la verdad Es que si comenzamos A utilizar Más herramientas De comprensión Del público Vamos a saber Que el público Quiere elegir Cuándo Cómo Y dónde Comprar Y a qué Experiencias De hacer En la placa Anterior Que pasó Veían El avatar Del diseñador De Balmain Oliver Rustein Que lo que Balmain sacó Ahora es Un showroom Virtual Yo lo tuve viendo Al showroom Virtual Pero es Bastante Es bastante ¿Cómo decirlo? Tradicional Es como que Lo que hicieron Fue la traducción De lo analógico A lo virtual Entonces ahí Perdió un poco Porque la verdad Que le faltaba Pero bueno Es interesante La idea De que se puede Entrar a un showroom Se pueden Arribar los productos Él instala Bienvenida Con un avatar Creo que con los avatar Vamos a estar Todos más familiarizados Porque Ahora estuvieron todos Haciéndose sus avatar En una red social Entonces De lo que se trata Es de Construir un sistema De retail ¿Sí? Experiencias de ventas Distribución Que integren Las distintas facetas Lo analógico Lo virtual Lo digital Y que sea Completamente Flexible Para poder Adaptarse A las limitaciones Que pueden Llegar a haber En el futuro Que vamos a tener Que sortear Como sociedad Claramente La idea De poder Integrar Coherentemente Estos tres Estos tres Ámbitos Ustedes recuerdan Que hace Más o menos Cuatro años Sacamos una serie De reportes Que se llamaba El futuro De la moda Tópico 2025 Esos Tópicos Creo que Están disponibles Aún en el Website De Inti Y si no Pueden mandar Un mail Al observatorio Y se los van A enviar Hay uno En particular Que hablaba De comercialización Y en ese momento Nosotros Lo que proponíamos Era pensar Como Una especie De esfera Que rodeaba A las personas Con Distintas Experiencias De compra De experiencias Que estaban Relacionadas Y que las personas Podían elegir Dónde actuar Hoy en día Ya le llamamos Más una constelación De touch points Como se suele llamar Pero Básicamente Pensar Estas distintas opciones Para que las personas Puedan elegir Cuándo Cómo y dónde Comprar De acuerdo A sus intereses A sus caprichos Y también Solucionar Algunas de estas Limitaciones De una manera sencilla No todo se trata De recursos Ni de tecnología Se trata de ingenio Para sortear Estas limitaciones La experiencia De retail También puede ser Como mucho más Flexible Para acompañar A las personas Imaginemos que Si en unos meses Acá se cierran Los retails Vamos a querer Aquella marca Que tenga previsto Ese cierre De las tiendas Y que tal vez Pueda seguir Proveyéndonos De los productos Esto es de lo que Se trata De generar Cosas Para sortear Limitaciones Que van a haber En el futuro De todas formas Acá El contexto social Económico Y sanitario Va a cambiar Permanentemente Entonces Cómo pensar estrategias Que se vayan adaptando A esos saltos Y a estas limitaciones Vamos a llamarles Me parece interesante Un caso particular Que también sucedió En el Shanghai Fashion Week Que es PINCO La marca PINCO Que Ustedes saben que En China se usa Una plataforma Que es de Alibaba Del gigante De comercialización Como el Amazon De aquellas tierras Que tiene una Plataforma Llamada Tmall Que es La misma Que utilizó Baby Ghost Que mostré Anteriormente Esta Plataforma Es una Plataforma De De ventas Es una Plataforma Como las Tiendas Virtuales Que conocemos Algunos Servicios Pero que además Se pueden hacer Transmisiones En vivo Videos Y un montón De cosas PINCO Lo que hizo Fue La transmisión De un video De un desfile Un desfile Virtual Que claramente Estaba sucediendo En vivo Van a ver ahí Que las modelos Salían sobre ese fondo Y a medida Que iban circulando Las modelos Se activaba Lo que se llama El sistema Now by now Que lo veo Y lo compro Entonces alrededor De las imágenes Iban apareciendo Las características De los productos Comentarios Chat Y directamente La posibilidad De comprarlos Mientras lo íbamos Viendo Esto Es algo que PINCO pensó Básicamente Para Primero Sortear Una situación De Delimitación Propia de la cuarentena Pero también Para ir un poco Más allá E integrar Distintas herramientas Que estaban juntas El otro día Para uno de los reportes De las últimas tendencias De Sprout Veíamos Una experiencia En India Que hay dos plataformas Que una en particular Lo que utiliza Es Recuerdan el formato Ese televenta Que sigue existiendo Lo de La televisión Que alguien te vende Un producto Te lo va mostrando Pero Con un formato Más TikTok ¿Qué significa esto? Que las personas Agarran La gente quiere vender Algo de su casa Agarra el producto Hace una performance Baila Lo describe Lo hace de una manera divertida Es casi un video De TikTok Pero en realidad Lo que está haciendo Es Vendiendo El producto De esa manera Es como una manera Más descontracturada Y divertida Que lo que hace Gucci Con el servicio De shopping online De shopping virtual Y otras eran Estos formatos Pero ya directamente Sobre Whatsapp En los cuales Se enviaban estos videos Y se hacían consultas Y demás Pero fíjense Cómo se empiezan A integrar Estas herramientas Y es interesante Poder pensar Con ingenio Cómo utilizar Lo que ya está disponible Finalmente El factor Y conservar El gesto humano Es muy importante Cuando pensemos Las estrategias digitales Y virtuales Del futuro No olvidarnos Que somos personas Que sentimos Que nos gusta sentir Nos gusta Emocionarnos Nos gusta Explorar Ese costado Humano Y entonces Apelar al factor Emocional Es muy importante Más cuando estamos En un contexto De presiones Apelar A generar Experiencias Satisfactorias Experiencias Disfrutables Experiencias Memorables Y para ello Poder utilizar Todas las herramientas Que están Disponibles Para eso No olvidarnos De ese costado Emocional Y humano Y para terminar Me gustaría Retomar El comienzo De la presentación Sobre Qué rol Puede cumplir La moda Y Hacia dónde Puede Virar La moda Claramente La moda Finalmente La hacen Los actores De la moda Los protagonistas De la moda No es que nadie Va a venir A cambiarlo Desde afuera Sino que es Una decisión Que tiene que Surgir De los propios Creadores de la moda Los productores de la moda Que algo que viene sucediendo En el último tiempo Cada vez más Escuchan Un montón de discursos O discursos emergentes En los cuales se busca Cambiar un poco El paradigma Sobre el que se basó La moda De las últimas décadas Que hoy en día Comienza a ser Un poco incómodo Inpertinente Y riesgoso Y claramente Estamos viendo Cada vez más Cómo ciertas Acciones Que antes Eran habituales De la moda Generan Hoy en día Una respuesta Muy negativa En la sociedad Entonces De alguna manera Esta combinación De factores críticos Que estuvimos mencionando El factor sanitario El factor De una amenaza biológica O el factor También económico De una crisis Combinado con Otras situaciones Estructurales De nuestras sociedades Como es La inequidad social Y económica Como puede ser También Sistemas de producción Nocivos La crisis Medioambiental Las amenazas A las minorías En la violencia Contra las mujeres La idea De los cuerpos Y de las estéticas Normalizadas O de referencia Hace que Hace que sean Un caldo De cultivo Para que ya Cierto tipo De discursos Sean Difíciles De sostener Y cada vez Van a ser Más difíciles De sostener Porque las personas Están cada vez Un poco más Activadas Y ya conocen Muy bien Cómo boicotear Cualquier acción De las marcas Entonces De alguna manera El contexto Que estamos viviendo Va a ser De alguna forma Muy difícil Volver A un tipo De frivolidad Que la moda Ensalzó En algún momento Y que funcionó En su momento Pero que hoy en día Queda un poco desmarcado Como que Hay situaciones En las que se empiezan A cruzar Nosotros ya hablamos De esto Un poco En marcas En tiempos de furias En esa presentación Me gustaría Me gusta empezar Con esta imagen Que son Las protestas Durante Las marchas Pidiendo justicia En Estados Unidos Y en contra De El racismo Y nuevamente Los ataques Contra las marcas De moda Y en algunos casos Algunas frases Como Comanzan los ricos O Si no hay justicia No hay paz Para nadie Digamos Situaciones en las cuales Digamos Si no Comenzamos a pensar Una sociedad Que se maneje Un poco mejor Nadie va a tener paz Esto de alguna forma Es lo que Lo que está Diciendo Y en este sentido La moda tradicional Como paradigma Tradicional Comienza a estar Un poco Bajo fuego Un poco No Bastante Bajo fuego Veíamos Hace dos semanas Como Louis Vuitton Hizo Una estrategia De marca De comunicación En la cual Contrató A varias influencers Para usar una cartera Y publicar un post De la cartera Nada raro Nada raro Con lo que se viene haciendo Habitualmente En las estrategias de moda Lo hizo hace dos semanas Tres semanas Cuando En Estados Unidos Se vivió una situación Bastante fuerte Con todas estas protestas Que Paralizaron el país Y lo Y lo violentaron De alguna forma En pedido de justicia La Reacción negativa Contra esa campaña Y con todas las influencers Que participaron De esas campañas Por insensibles Fueron Enormes Algunas tuvieron que Borrar los posteos Directamente ¿Por qué? Porque esta idea De la pertinencia Del mensaje Comienza a ser La pertinencia Del mensaje Y de la oferta Comienza a ser Cada vez más fuerte Evaluar Permanentemente ¿Cuál es la sensibilidad Local? Porque acá ya estamos Hablando de una cuestión Más de países Es clave Para las marcas Entonces Pensar en la pertinencia Es fundamental Hay que pensar Si los mensajes Que estamos dando Ese día Hay ánimo Las personas Para poder Procesarlo O si las personas Ese día Están movilizadas Por otro Entonces La pertinencia De la moda Es algo que hay que Que hay que ponerlo Como un estándar Algunas marcas Ya están tomando Medidas Para estar nombrando Directores Que llaman Directores de diversidad O de directores En distintos nombres Que son las personas Que están chequeando Diariamente Qué campañas Son pertinentes Para sacar Claramente El problema De acá Son las marcas Más globales Que tienen que sacar Una sola campaña A nivel global Y que es difícil Enganchar con el humor Social en cada país Por eso Tal vez en el futuro Las campañas Sean cada vez Más locales Porque va a ser Muy difícil Llevar el termómetro De cada sociedad Mismo las marcas Que están participando Que como decíamos No es necesario Que una marca Se convierta En una NG O en un partido Político Simplemente Algunas estarán Aquellas marcas Que ya conocemos Que toman Posturas fuertes Y que tienen además Identidad Para hacerlo Y coherencia Y en otros casos Simplemente Permanecer en silencio Y ser respetuosos De una situación Entonces Esta idea De la pertinencia Es interesante De alguna forma Lo que venimos Hablando En el último tiempo Es que Hay muy poco Margen Para ciertas Estrategias Que no Sean empáticas Porque ya decimos Vivimos En unos Profundos Conflictos Profundas Frustraciones Profundas Preocupaciones Temores Y claramente Estamos menos Permeables A A vivir el sueño Como muchas veces Me dicen Nosotros hacemos soñar Algunas veces No lo podemos hacer Entonces Tal vez El cambio De paradigma Que pueda Empujar la moda Con muchos actores Que ya están Tomando medidas Y modificándolo Sea Desterrar Esa manera Y ese discurso Que tiene la moda De excluir De vos sos parte Vos no sos parte Vos sí Vos no Vos sos top Vos no sos top Vos sos cool No sos cool Esta idea De quién pertenece Y quién no De una manera Muy agresiva En ese sentido Eso no está Generando Hoy en día Eso tal vez Funcionaba antes Cuando estaba Esa sensación De que la La exclusividad Hoy en día Se está generando Frustraciones En amplios Públicos De adolescentes Y adolescentes Van En el primer Digamos Primer grupo Que está Realmente Preocupado Por estas situaciones Porque les atraviesa El cuerpo Por alguna forma Cuando vemos Los índices De caída De autoestima Las niñas O las adolescentes Que se lastiman A sí mismas Los niveles De agresividad En algunas Interacciones sociales Esto significa Que hay Un caldo De cultivo Que realmente Hay una situación Y un escenario Que no permite Seguir En una Nube Rosa A la hora De hablarles Hay que ser Más empáticos Para esto Y también Dejarles Celebrar La desigualdad De quienes Pueden acceder Y quienes Pueden acceder A otros productos La moda Tiene Muchísimas Otras Herramientas Creativas Tienen mensajes Tienen mentes Fabulosas Para pensar Otras formas De comunicar Que sean Más empáticas Que entiendan Un poco más A las personas Y que tal vez Hasta apunten Un poco A generar Una oportunidad O bienestar En las personas No es necesario Convertirse Marcas De psicólogos O marcas De autoayuda Simplemente Evaluar La pertinencia Y cómo podemos Hacer sentir A las personas Mejor Claro Hay marcas Que lo suelen Hacer Que ya Lo vienen Haciendo Nike Es una De ellas Por supuesto El otro día Vimos la interacción Entre Nike Y Adidas También En el marco De las campañas Racistas Y Adidas Repitulando A Nike Sobre esta campaña De no lo hagas Modificó Lo que suelen hacer Que es Su eslogan Que es hacerlo Y tomando Una postura clara Que Nike Ya venía Tomando sobre racismo No decimos En este caso Que todas las marcas Tienen que ir Hacia esto Simplemente Tomar algunos valores Provocar algunos cambios Que estén relacionados Con Esos valores De la marca Generar marcas Empáticas Que conecten Con las personas Que entiendan A las personas Para hacerles llegar El mensaje Y saber cuándo Hacerles llegar El mensaje Porque no siempre Estamos receptivos Marcas útiles Que en contextos Como el que estamos Viviendo de emergencia Puedan resolvernos algo Puedan resolvernos Cómo hacernos llegar Los productos De una manera sencilla Fácil Cómo podemos devolverlos Cómo podemos elegirlos Cómo podemos pagarlos Y cercanas Esta idea de Una marca que acompaña A las personas A lo largo de estos desafíos Que nos presenta La vida Y la sociedad Esto es De alguna forma La estrategia Futuro Para construir Relaciones Con las personas Relaciones valiosas Y De largo Plazo Bien Hasta acá Llegamos Una hora Y media Hablando Por supuesto Nunca 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 Logro hablar menos Esa es la realidad Sí Nos parece que Lo importante es Pensar Una nueva Sensorialidad ¿Sí? Como conclusión Poder Explorar Nuevas sensorialidades Y nuevas formas De conectar Y la moda Tiene bastante Para hacerlo Si les parece Podemos hacer Algunas preguntas Que El Equipo del observatorio Me está haciendo llegar Yo no estoy viendo En este momento El chat de YouTube ¿Sí? Pero voy a leer Algunas preguntas Que Me están enviando A ver Seleccionaron Cinco Mariana pregunta Si no es necesaria Una reflexión Más profunda De las marcas De moda Para repensar Las acciones Teniendo en cuenta Los objetivos De desarrollo Sostenible Sí, claro Esto es algo Por eso nosotros Lo decimos Y desde el INTI Lo venimos diciendo Hace tiempo El desarrollo Sostenible La economía Circular La producción Bajo parámetros Amigables Con el medio ambiente Es el horizonte Obligatorio Es un requerimiento Lo que decimos Cuando hablamos De requerimiento Es que No solo es un requerimiento Social Sino que además Los consumidores Para los consumidores A futuro No va a ser Un rasgo De diferenciación Sino que va a ser Un requerimiento Los productos Van a tener que hacer así Así que la moda Está haciendo algunos avances La moda Hacia ese O al menos Se está sensibilizando Un poco más Habrá que ver luego De esta crisis Si alguno de esos Objetivos sostenibles Pierden fuerza En pos de generar Ganancias inmediatas O Si tal vez Reseteando el sistema Como se está sucediendo Ahora en algunos aspectos Se avanza Hacia esa sostenibilidad De una manera Más fuerte Horacio Pide Si podés ampliar El concepto De privilegio Y derecho A respirar aire puro Es un concepto Que se nos va De esta charla Solo lo introduje Porque sé Que La charla Están asistiendo Un montón De personas creativas Y también Personas que les encanta Reflexionar Que seguramente Van a tomar Ese concepto Y lo van a Transformar O van a repensarlo Y sería fantástico Que nos lo hagan Llegar después Pero sí Esta idea Es para pensarlo Entre todos ¿No? Respirar Como Por distintos hechos De pronto respirar Se convierte En una limitación Y también En un privilegio Para algunos Y no para otros Luis pregunta ¿Cambiará la manera De consumir Volveremos A la compra Sin conciencia En el corto plazo? Esto no No hay Una Tendencia general Digamos Claramente Una masa crítica De personas Que estaban Siendo cada vez Más conscientes A la hora De comprar Con esta situación Lo van a repensar O van a Recibir un impulso Otras personas Que el tema De repensar Un poco Cuánto Y cómo Se consumía Estaba resonando Hacia el tiempo Seguramente Esta situación De pandemia Les hizo fijar La atención Un poco Sobre Sus hábitos Y eso Claramente Puede llegar A contribuir Fuertemente A que lo piensen Habrá otras personas Que no son Permeables A pensar A ser conscientes De sus acciones Y seguramente En el futuro No lo seguirán siendo Hay de todo Mariana ¿Debemos pensar En esta pandemia Como un nuevo 2000 Donde surgió El diseño de autor La moda sostenible Con características Propias y tecnológicas Del país Cercanas Al consumidor Bueno La verdad Es que no lo sé Hay momentos En los que hay que decir No lo sé Creo que Los grandes cambios Que pueden llegar A ver A futuro No los vamos a ver Ya mismo Cuando se terminen Las cuarentenas O cuando se normaliza Un poco El flujo De personas Y de cosas Alrededor del mundo Tal vez Las Las Reacciones Finales De las personas En sus acciones Lo veremos En 12 18 meses Cuando Las huellas Emocionales Y psicológicas De esta situación Comiencen A modificar Comportamientos Y eso O comiencen A provocar La emergencia De ciertos Comportamientos Entonces De alguna forma Puede suceder Creo que Cada país Va a tener Una dinámica Muy propia Es un buen Momento Para desmarcarse De ciertas Rutinas Sistemas Que Lo hacíamos O que lo seguíamos De manera automática Por eso hablaba De los calendarios De la moda También Tal vez Es una buena Oportunidad Para desmarcarse Por un tiempo Y buscar una estrategia Más local Y luego Tal vez Más en el futuro Se puede volver A Enganchar con eso Pero No puedo Sostener eso Pero sí Sostener si va a surgir Diseño de autor O no Sí me parece Que lo que viene Hacia adelante Es un diseño Mucho más empático Por este video Que mencionábamos La idea del bienestar Y cada vez La mayor conciencia De querer estar Mejor Frente a un contexto Desafiante A ver si Tenemos alguna Otra pregunta Acá estoy leyendo Ahora sí Estoy leyendo Estoy leyendo YouTube Bien Creo que Acá una pregunta Leo la última Que aparece acá Bueno Acá te empiezan a preguntar Cosas muy específicas Como el visual merchandising La otra vez Me preguntaron En un live Cuál era la paleta De color de la pandemia Te lo respondo ahora A esa persona La paleta de color De la pandemia Es la que vos quieras La verdad Que la situación Es tan Extraordinaria Que hay oportunidad Para que desarrolles Tu propia paleta De color de la pandemia Bueno Voy a tomar La de Cristian Cómo las instituciones De diseño Deben adaptar La formación De sus alumnos A futuro Qué cambios Creen que va Va a haber Dentro de los planes De estudio Esto es interesante Porque realmente Esta situación Está siendo En el campo Del aprendizaje Y de la enseñanza Está Realmente impulsando Una transformación Digital interesante Por lo menos Lo primero que hay ahora Son estrategias Para sortear La emergencia Lo que decimos La traducción De las experiencias De clases Analógicas En Darlo por videoconferencia Pero Si hay mucha Cantidad De docentes Por ejemplo Que comenzaron A ver Las posibilidades Que tiene Lo digital Y empezaron Ya a Experimentar Con qué otras Herramientas Las pueden Combinar Para Poder Desarrollar Una experiencia De aprendizaje Virtual o digital Que sea diferente A la analógica Que sea una traducción Que sea una Experiencia Completamente Diferente ¿Por qué? Porque además Cuando nosotros Estamos frente a una cámara Estamos haciendo Mil cosas A la vez Y tal vez Eso que Algunas veces Lo vemos Como una limitación Tal vez puede ser Un factor interesante Agregar otros recursos Para hacer en simultáneo Mientras se escucha Una clase O se hace una clase O se hace un ejercicio Yo no sé Yo no tengo la respuesta A eso No soy el más indicado Pero parece que A nivel de aprendizaje Y de enseñanza Lo que viene Es una transformación Importante De las experiencias Y hay Mucho recurso Humano Creativo Y técnico Para poder hacerlo Más que nada En la Argentina Bueno Si les parece Agradecerles A todos Y a todas Por estar ahí Cientos de personas Se conectaron Agradecerle por supuesto Siempre a todo el equipo Del observatorio De tendencias A mis compañeros Y compañeras Que estuvimos desarrollando Toda esta experiencia La semana que viene El viernes 3 de julio Es la segunda Jornada Donde Tendremos A tres expertos Hablando de comunicación De estrategias De negocios Y demás Va a ser una Una jornada De tres conferencias Va a ser también Por el canal De YouTube Esta charla Va a quedar grabada O sea Va a quedar en el canal Para que la puedan ver Para que la puedan Compartir Y si desean Se pueden suscribir Al canal de YouTube De la observatoria De tendencias Así Están Totalmente avisados De las novedades Que vayan saliendo Y los videos Que se vayan publicando En las conferencias Si les parece Los saludo Con Mucho cariño Les mando Un abrazo A todos Y cualquier duda Nos mandan un email Que ya responderemos Con gusto Adiós A todos A todos A todos A todos